Fueron los mejores estudiantes de las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento que compitieron en Cali en las pruebas AVER 2019. Feliz por haber logrado ello, ese logro, y pues no voy a seguir para adelante a ver qué más hay adelante. Leí bastante, adelanté bastante, estuve leyendo temas de décimo, pues por si salía temas avanzados. Las autoridades educativas de la región se muestran satisfechas porque consideran que es una buena oportunidad para evidenciar el conocimiento de los estudiantes. El que tiene pruebas que son los de los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y once. La idea de este programa es atender y favorecer estrategias metodológicas que le permitan tanto a los docentes como a los estudiantes aplicar metodologías que favorezcan el mejoramiento de los resultados de las pruebas AVER. En una competencia que solo reúne a los más destacados de cada institución. Fueron varias categorías, matemáticas, ciencias sociales y naturales, además de física, química e inglés español, las que sobresalieron en la competencia. Se motivan a profundizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje para concursar y buscar de aquí que los colegios logren ocupar esos primeros lugares en sus municipios. La capacitación de docentes contribuyó para que el departamento mejorara el nivel educativo en las 149 instituciones. Formamos 4,900 profesores en competencias básicas, formamos 2,000 niños, estudiantes de tercero, quinto, séptimo, noveno y once en estos cuatro años para poder lograr que mejoraran sus pruebas y que de esa manera ellos puedan tener esa mejor calidad y así poder tener mejores oportunidades. Las competencias se realizaron en la plazoleta San Francisco de Cali. Al final se premiaron a los 20 mejores estudiantes que gracias a su conocimiento demostraron de que están hechos.